Anaís Acuéstalo todo Apuesta con fe Con los ojos cerrados Que no vas a perder Apuesta a ganar Apuesta a todo y sin temor Este es el juego final Apuesta y verás Que vas a ganar un corazón Que está de ti enamorado Y que te escribe poemas Y que te sueña a su lado Que vas a ganar un corazón Que solo por ti suspira Te quiere sentirse tuyo Te quiere sentirte mía Mía Solo mía Apuesta no más Sin reproches Y sin condiciones Déjate guía Apuesta sin ti No sé grande que es el amor Apuesta por mí Apuesta y verás Que vas a ganar un corazón Que está de ti enamorado Y que lo daría todo Por anidar en tus brazos Que vas a ganar un corazón Que solo por ti suspira Apuesta por mí Y ganarás mi vida Apuesta por mí Que voy a hacerte feliz Apuesta y verás Cada minuto Cada instante Apuesta por mí Juega lo todo Y sin reserva Apuesta y ya No prolongues Más desespera Apuesta por mí Tengo el premio mayor Apuesta y verás Mi enamorado Apuesta por mí Dime que sí Apuesta y ya Y dame vida Apuesta por mí Eso no es una aventura Apuesta y verás No es algo pasajero Apuesta por mí Ese es el amor más grande Apuesta y ya Por el que he soñado Todo el tiempo Más desesperado Apuesta por mí Soy tu número de la suerte El que tiene las de ganar Apuesta por mí No te vas a arrepentir Apuesta y ya No vas a tener De que quejarte Apuesta por mí Ese no llega al cielo Que no arriesga No tengas miedo Apuesta, apuesta Apuesta y ya Fíjate en mí Te estoy queriendo Apuesta y ya Que por tu amor Me estoy muriendo Apuesta Oye mami Lo que tengo para ti Es tu dulzura Mucho cariño Y amor Y amor Hoy Y verás Y verás Hoy que el pavo Apuesta por mí Apuesta y verás Apuesta y verás Apuesta por mí Apuesta y verás Vuelvo a sentir cuando hay una gran felicidad Miradito ¿Cómo está por mí? ¿Cómo está Ibera? ¿Cómo está por mí? ¿Cómo está Ibera?